Hola gente del internet, mi nombre es Nai y hoy voy a contarles cómo gané un concurso para ver la película Belle. El año pasado, mientras estaba comprando entradas para una película, me enteré de un concurso que tenían en el cine. Y para participar, te pedían un fanart de la nueva película de Mamoru Hosoda, Belle. Director de películas que me encantan como Wolf Children, La chica que saltaba a través del tiempo y Mirai. Y aunque me interesaba, lo dejé pasar. No fue hasta un día antes de que acabara el concurso. Mientras estaba pasando un resfrío y muy aburrida, pensé, ¿por qué no participar? ¿Qué haces, Nai? Dibujo. Así que en menos de 10 horas, terminé mi ilustración. Con la más linda ilusión de poder ver la peli lo más pronto posible, aunque sin ninguna expectativa muy alta. Ya que en el primer lugar, podría hasta ganar un Meet con el director. Pero bueno, fue una ilustración de menos de 10 horas. Sin embargo, al día siguiente, recibí un mail con la noticia de que había ganado el tercer lugar. No me lo podía creer. Pero estaba súper feliz por haber logrado ganar el concurso. Así que bueno, voy a mostrar mis premios. Lo primero que encontré en la bolsa fue un cuaderno con ilustración de Belle. Luego una remera. Y lo mejor de todo, me pareció, fue la bolsa de cine. Estaba súper genial. Posdata, me gusta coleccionar bolsas de tela. Sí, soy una vieja prematura. Pero bueno, antes de recibir mis premios oficiales, me había enterado vía Instagram de que harían la premier una semana después de que me llegó el primer mail. Pero a mí no me llegaba ningún mail con la confirmación para asistir a esa premier. Sin embargo, por mi ansiedad y curiosidad extrema, arrastré a mi novio hasta el cine el día que me enteré. Resulta que era una premier para influencers, de la cual no tenía entrada. Sin embargo, los organizadores fueron tan amables ya que entendieron mi confusión y nos dejaron asistir a la proyección de la película. Debo admitir que fue mucho mejor que la oficial. Ya un mes después, llegó el tan ansiado mail con la invitación a la primer oficial, y obvio, que volvimos a ir. Si la primera vez nos encantó la película, volverla a ver valía la pena. Belle es una película que se basa en el cuento de la Bella y la Bestia, pero con un enfoque totalmente distinto a la obra original. Josoda quiere mostrarnos su perspectiva respecto a las redes sociales y cómo éstas influyen o no en nuestra vida cotidiana. Esto es todo lo que puedo decirles sin spoilers. Pero si quieren mi review más extensa y ya vieron la peli, los espero en un próximo video. Gracias por ver el video.